Sus vidas se unieron por amor desde hace ya tres años, pero este se complementó a través de una manzana y no es precisamente la manzana prohibida. Betsy y Carlos apostaron todo a ponerle un rostro y un diseño a esta fruta. Veamos de qué se trata. Apple Tree, que significa el árbol de las manzanas en español, es una empresa que dio su primera cosecha con la idea de hacer un producto nuevo, diferente, original e innovador. Una manzana verde cubierta con chocolate y decorada con diferentes toppings y diseños. Apple Tree empezó a principios del año 2014. Es un negocio que tenemos con mi novia, que los dos empezamos y básicamente que los dos hacemos una combinación perfecta para estos diseños. ¿Por qué una manzana? Porque estábamos cansados de lo mismo, de lo mismo hacer un chocolate, un pastelito, un cupcake. Entonces quisimos salir de lo tradicional y quisimos hacer una manzana verde cubierta con chocolate que hace una buena combinación de sabor. Un negocio que se inició en sus casas y que obligó a Carlos de 24 años y a Betsy de 23 a dejar sus trabajos en un call center donde se conocieron y todo para que la empresa diera sus frutos. Con familiares y amigos, la fama de Apple Tree empezó a tener sus raíces. Sin importar el diseño que los clientes pidieran, ellos lo hacían y si no existía, lo inventaban. Yo recuerdo que fue una persona que nos pidió mini mouse en manzanas y le dijimos con mucho gusto se las hacemos y no sabíamos cómo hacerlas. Entonces fue ahí cuando dijimos tenemos que hacer algo para nosotros poder innovar y gracias a Dios a la persona le gustó el diseño y nos hizo un pedido como de 40 manzanas, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que se puede hacer algo más en una simple manzana que solo cubrirla con chocolate. Diseños para niños como cerditos, ranitas y elefantes forman parte de 20 tipos de manzanas decoradas de diferente forma, que le dan un toque especial a los cumpleaños, eventos empresariales, bodas y 15 años. Tenemos de anisio, tenemos de chocolate con leche, tenemos de chocolate blanco, tenemos chocolate semiamargo, tenemos coco, tenemos almendra, tenemos triple manía, tenemos cerditos, tenemos Mickey Mouse, Minnie Mouse, tenemos ranitas, tenemos perritos, tenemos Minions, que fue como que el hit cuando salió la película, fue cuando nosotros los lanzamos y realmente fue súper, súper bueno, ¿verdad? en esa temporada, tenemos los Minions, tenemos de Capitán América, todos los personajes de Avengers, que eso también cuando salió la película, la gente nos iba pidiendo los diseños, ¿verdad? Entonces ahí pues formamos realmente una gama como de 20 diseños aproximadamente. Las galletas y los marshmallows también forman parte de este árbol de innovación que plantaron Betsy y Carlos. Estos son marshmallows cubiertos con chocolate, que también son tradicionales de nosotros. Los trabajamos de esta forma, que es una forma típica, ¿verdad? En nuestra cobertura de chocolate con otro chocolate y también los personalizamos. Si el cumpleaños es de Minions, digamos, pues los personalizamos con un chocolate amarillo, le ponemos sus ojitos y todo, siempre nuestros productos los personalizamos al tipo de evento. La producción nunca se detiene. Con manzana jumbo o petit, marshmallows, manías, azúcar, varios tipos de chocolate líquido, botonetas y con precios desde 20 quetzales, este producto personalizado ha cumplido su misión, ser mordida y saboreada sin traer más consecuencias que la de deleitar el paladar. Estos, por lo regular, son un poquito ácidas, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que hace la perfecta combinación, que la manzana es un poquito ácida y luego con el chocolate y los dulces que lleva encima es como la combinación perfecta, son muy deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!